Ya sé, es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí, conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no, casi no caigo Digo que no, pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí conmigo te las imaginas Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera